Acompáñenos en el intro oficial de ese tema que ustedes lo conocen, se llama Quinetes en el cielo, la comienza, mi compara cachorro, todo el mundo arriba La portada oficial de Facebook con toda nuestra gente de Ron Wileras, arriba, arriba Se mire bien chingón, se mire bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no!